Bueno, literalmente acabo de volver del gimnasio Ahora voy a traer el celular porque en este video vamos a leer cosas que suponen de mi Tengo miedo Igual estoy viendo algunas y es como, no sé si entendieron la dinámica Como que están diciendo como No supongo, sé que sos muy linda Y yo tipo, gracias Pero no era la idea Esta dinámica la pedí por Instagram Yo puse, díganme cosas que suponen de mi Es para un video Y ustedes me pusieron Así que nada, si ustedes quieren participar en el próximo video de cosas que suponen de mi O de otra dinámica que va por Instagram para un video de YouTube Me pueden ir a seguir Este es mi Instagram Y van ahí en bajo su nini Perdón, parezco una nena de 12 años Porque estoy con colita y encima con esta ramera La alargué mucho me parece Así que bueno, vamos a empezar con el video Voy a agarrar el celular que se está cargando Espero que no tenga 5 baterías ¿Vieron cuando dije Voy? ¿Qué se hizo? Un poquito de respeto con mi video, por favor Al menos hay que esconderlo Esto sí, esto es una servilleta que se mojó Y que la estoy dejando secar Para poder usarla Así que eso se va a quedar ahí ¿Vieron cuando les dije Espero que no tenga 5 baterías? Bueno, tiene 10 Así que lo voy a estar cargando en la computadora Mientras agradecemos el video Para que no se apague Porque si no No voy a poder grabar el video Díganme cosas que supongan de mi Es para un video Y acá está Para que lo pongan Bueno, acá tengo las cosas que me fueron diciendo Igual la puse hace 4 horas Así que probablemente después grabe más Que sos re buena onda Gracias Yo también pienso que voy a ser re buena onda Pero bueno Capaz viene alguien y me dice No, hermana Sos re mala onda Para mí Yo soy buena onda Así que acertaste Que no le das bola a nadie ¿En qué sentido? ¿Sentir amoroso? Depende Depende la persona ¿Cómo te explico? ¿El sentido amoroso? Puede ser No sé ¿Y en sentido amistoso? Sí Tipo yo Redo y bola A todo el mundo A tipo Él es que me hablas Y yo no te contesto No Vos me hablas Yo te contesto Yo te hablo Yo te tiro Tema de charla Soy súper sociable Y me gusta socializar con las personas ¿Qué te va bien en el cole? Sí y no O sea Me va bien Pero me podría ir mejor Yo soy tipo Estoy en la línea ¿Entienden? Como En mi colegio se apura con 7 Yo me saco 7 U 8 Por ahí ¿Entienden? Como No me saco 10 ¿Qué te bañas todos los días? Sí Me bañas todos los días Soy una niña limpia Random Muy sociable Y graciosa Sí Ay perdón Hoy estoy muy explosiva Yo tengo distintas personalidades Es como No entiendo muy bien Cómo funciona mi cuerpo Pero probablemente A muchas veces le pase Espero Espero que no sea un problema Pero tengo muy Tipo A ver estoy así Estoy exaltada Y está bueno igual que grabé el video Exaltada Porque como que estoy hablando Más rápido Está bueno Me parece Creo Díganme Pero hay otros videos Que estoy tipo Bueno Ahora vamos a hacer El video Así que bueno Nada Díganme Cómo prefieren Que era de los videos A ver si me voy a exaltada Y cuando estoy así Hago muchas expresiones No sé si se dieron cuenta Tipo Yo cuando sea vieja Voy a ser una vieja Pero bien vieja O sea voy a tener 50 años Y voy a estar así De todas las expresiones Que hice En mi juventud Porque vieron que Como si te reís Se te empieza a marcar mucho Acá 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 No Yo voy a estar llena de arrugas No Mejor Voy a hacer el video seria Que sos un viejo verde Por eso No decís tu edad Mentira I love you La puta madre Me descubrí Bueno gente Les venía a decir Que tienen razón Que Que yo Que tengo 80 años Perdón Esto es muy fuerte Me arrepentí Marta No pongas esto Por favor Borralo Y pone como que Otra vez Otra vez la respuesta Ok Si voy No me copo No me copo Absolutamente De nada Lo que acabo de hacer Vos borra esto Por favor No lo dices Porque después Me sacas todo Entendés como La dignidad La Que sos hermosa Bueno gracias Literalmente gracias Que eras más amigable Que eras o que eres Que eras más amigable No sé No entiendo Como que Que dejé de ser amigable No sé Para mi yo sigo siendo amigable Perdón Si estoy Si están escuchando muchas veces La computadora Esa rueda Ay me parece muy chuli Que tengan Mis La foto de perfil Mi cara Supongo que llegarás muy lejos Que tenés Re buenas notas Bueno ya lo dije antes Que te gusta la La K-House Si no se pregunta No sé Bueno Es una Larga historia La K-House Tipo antes a mi me encantaba Estaba revisada Debo confesar Que fui a ver casi perfectas Y debo confesar Que fui a ver amor propio Pero que yo Últimamente no veo Tanto los videos De ellas Y que últimamente Igual no veo YouTube A ver que a mí en YouTube Les voy a decir lo que veo en YouTube A ver No me lo preguntaron Pero yo lo voy a decir igual Si no que les sabré Lo que veo en YouTube Bueno Este Ando hasta el minuto Este Sí Este A ver De hace muchos años De hace muchos años De hace como 3-4 años Estoy mirando una chica que se llama Ah no No se llama Ana Ah se llama Ángeles Bueno Es una pibe que hace cosas tipo manualidades Es la youtuber más family friendly que veo Pero nada Me encanta porque pinta cosas Yo también pinto cosas Tipo yo Soy una obsesionada de pintar cosas Tipo todo en mi casa está pintado por mí A ver si veo algo en este momento Que esté pintado por mí Se lo muestro Entonces me gusta ver A Natak Que hace eso A veces veo a Lea Enrichio A veces No siempre Ah siempre veo Todos los videos de Pablo Agustín Tipo Literalmente tengo todos Los videos de Pablo Agustín vistos A Sofía Inone La veo a veces Bueno Ana Sanjiao Que es una amiga mía A Matías Botero A veces le miro algún video Porque me aparecen en recomendados Ah y también veo a esta chica Que hace videos de maquillaje Aunque yo no me maquille Y reacciona a chicas Que van a los peores lugares De maquillaje Y todas esas cosas Y están buenas Ahora sí La gente Acabas de adelantar Porque no viste La gente que seguía Muy mal Pero bueno Que sos re piola Gracias Que vas a llegar muy lejos Con esto de las redes Instagram TikTok Y Youtube Muchas gracias Milena Orón Oroz Oroz Orozco Muchas gracias Milena Orozco Bajo Yo también Lo creo Espero Y va a pasar Ok Ustedes crucen Vuelvo a repetir Porque si no lo hicieron Denle like Suscríbanse Compartan Comparten el video Con alguien que piense Que les vaya a gustar Te estoy mirando Hácelo Val es una amiga mía Te zarpaste con lo que pusiste No lo voy a poner Porque es muy fuerte Es muy fuerte Lo que pusiste Así que no Nada Canceladísima No las veo Pero canceladísima Soy la persona Que más extrañas En este momento Te lo dudas Paloma Una amiga mía Les inserto una foto Por acá Igual si me hicieran En Instagram Ya lo habrán visto Porque ya había puesto Una foto con ella En Instagram Muy mal Si no me hicieran En Instagram Pero bueno Eso Si Puede ser No sé Porque ella no va A mi colegio Entonces no la veo nunca Y mucho menos ahora Que estoy con época de pruebas Me veo No es una solución Para mí soy Léxica Gente O sea Me recostó leer La palabra Suposición No supongo Pero pienso que sos Re linda Gracias Literal No tengo nada Que decir Muchas gracias Que sos graciosa Buena persona Y comprendes a los demás Debo de admitir Que es verdad Literal O sea Siendo que soy muy empática Es que tenés plata Jajajajajajaja Bueno Depende de cómo De final Tenés plata Puede ser Ah Pero no Tipo No tenés plata En el sentido de Vivo en una mansión No No vivo en una mansión Esa es mi respuesta Pues yo Tu foto tuya O pésimo agosto La puta madre Encima no tengo fotos acá Estoy en el celular viejo No puede ser No puede ser No puede ser Ahora Sanjeo Me acabas de condenar Foto tuya Cuenta Como la foto De Lola Porque Lola Es parte de mi Que sos torpe Pues puede ser Depende con qué Pero si Soy bastante torpe Soy bastante torpe Y bastante olvidadiza Soy bastante De llegar tarde A los lugares Siento que sos Re bonita Jajajajaja Yo trato O sea Probablemente Algunos pares De mis amigas Piensen que soy Una Niña Buenita Pero bueno Puedo tener Mis no niña Buenita De edades Perdón Está abierto No lo voy a cerrar Voy a responder Dos últimos Que serían Sensible Tipo que soy sensible Más o menos Más o menos Es como raro Más o menos Esa es mi respuesta Ni muy sensible Ni que no soy nada sensible Soy sensible Con cosas que la gente No es sensible Y no soy sensible Con cosas que la gente Es sensible Me parece que esa Esa es la definición Perfecta Sos extrovertida Pues No sé ¿Cómo te diste cuenta? La verdad O sea Creo que nadie Se había dado cuenta De que era un Poquito extrovertida Sí gente Soy muy extrovertida Hablo con desconocidos Me hago amigos Muy rápido Todas esas Clases de cosas Le hablo así A la cámara Me hablo Ustedes Cuando tenía Amiglalitis La señora Que me revisó Me dijo Que tenía Re lindas Las amigdalas ¿Qué dicen? Comenten Le ponen Tipo Tenés re lindas Las amigdalas Bueno sí Si llegaron Esta parte del video Quieren comentar Qué lindas Tenés las amigdalas ¿Ok? Hasta acá llegó El video de hoy No se olviden De suscribirse Darle like Comentar Compartir el video Con sus amigos O copiar el link No sé si eso Se sirve en YouTube Pero bueno Ustedes Haganlo por las dudas Comenten Lo que acabo de decir De qué lindas Tus amigdalas Si llegaron hasta acá Si no vieron Mi último video Que es con mis primos Se los recomiendo mucho Porque es muy divertido Tipo El video que está Antes de este No sé cuando estés viendo esto O sea Cuando estés viendo este Capaz estés viendo esto En el 2023 Yo amo ver videos Viejos Y que de la nada Dicen ¿Te imaginas que estés viendo esto En el 2024? Ponele Pero que sea este año Tipo que en el 2022 Y yo tipo Soy yo ¿Entendés? Entonces vamos a decir O la persona que está viendo El video en 2023 O la persona que está viendo El video en 2024 Y hasta ahí Porque no sé No creo que alguien Este viendo esto en 2025 Si estás viendo esto En 2025 Coméntalo Me fui por las ramas Bueno Si quieren que haga un video Delirando Yo se los hago Porque puedo delirar Pónganme temas de conversación Y se las todo Se las alargo Les hago un video De media hora De todo mi Mucho tiempo No tengo nada más Que decir Perdón Perdón Es que es divertido Hablar a la cámara Lo vas a sacar Esta parte lo vas a sacar Y bueno Digo ¿Para qué seguís A ver si Lo vas a cortar? Probablemente Nada más Porque si no Quedaron muy cortos Dios que estupido Y nada de eso Y nada de eso Chao